¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a ver lo que seguramente es la mejor partida del año. More si, en una partida de Faceit contra niveles 10, se ha hecho 49 kills con un 82% de Gerson. De hecho, aquí estáis viendo los niveles. Hay gente que tiene 3000 puntos, 3800, por lo tanto los rivales no eran malos. Así que vamos a disfrutar de esta partida con 49 kills. Vamos a ver también en cuántas rondas las ha hecho. Supongo que Overtime tiene que haber sí o sí. De momento, More si empieza bien, 3 kills. Facilito, mapa de vértigo. El mapa que dio la clasificación a Movistar Koi, un mapa que le tengo bastante cariño. Ok, entra en la bomba. Vamos a ver. Tapeito, tapeito. Y More si consigue la asistencia, que no la kill. Así que solo suma una. Lo bueno es que esto va al turrón, ¿eh? Vale. ¡Uh! Buen headshot. ¿Cómo va el niño, eh? Vamos a ver, 2020... ¡Joder! ¿Qué cojones? Oye, que está pegando tapas a todo el mundo. O sea, que tienen entre 2000 y 3000 de elo. Y este tío va dando tapas como si fueran platas. Y sigue dando tapas. A ver, ahí sabía que venía. Qué barbaridad, tú. Vale, flash para apoyar. Muy buen transfer de Mones y 5 a 1. De momento la cosa pinta bien, ¿no? No. ¡Hey, no! ¿Eh? ¡Eh! ¡Voy! ¡Vai! ¡No! 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 No me lo creo. Esto puede ser la mejor partida que he visto en muchísimo tiempo. Si mantiene este nivel, es absurdo, ¿eh? ¿Qué cojones? Nada, nada, tío. Los trata como a basura, tío. Ha mutado uno del equipo, no lo que viene. Buah, tío, el crosshair placement que tiene. ¿Cómo se abre? Bien. 4-7, diferente ronda. Se van a bucear. Buah, tío, el ángulo ese es una maravilla. ¿Cómo va el colega? Vale, ya ha pasado el primer bando. 4-8. Aquí, claro, en... El bando CT se la ha tenido... Uh, bien visto. Ha dicho, coño, que no puede avanzar. Tiene que haber alguien abajo. Para debajo. Muy bien, en T. Pero se le va a complicar la partida, ¿eh? Porque no me creo que esto haya sido en 16 rondas ni de coña, vamos. O en 24, perdona. Vamos a ver. Tranquilito. Es que pone la mira perfecta. Se va a abrir al largo, pues te la llevas. Si hubiera abierto en corto, se lo hubiera hecho, seguramente. Me cago en la puta. Este kill le vimos el otro día. Lo de este hombre es una barbaridad. Ay, 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 ay. Bueno. Para que veáis. Ha hecho el peor Eprice seguramente de su vida y te clava una después. Eso es confianza, cabrón. Qué bien. ¿Y cojones? Ah, qué locura. Es que... No sé, tío. No sabía que esta partida iba a ser de tan sobrado, ¿eh? El busteo para hacerse la kill y verle la cabecita. Fusa tú, titán. Que a mí me da la risa. El problema es que está uno de vida. Está uno de vida. No pasa nada, mone, sí. Se habrá mal porque la ha podido matar, pero está complicado de cojones. ¿Quién? Se pueden ir para atrás. Van a remontar un 12-8 porque supongo que esta ronda la meterán. Si no están troleando. Os juro, por Dios. No estoy exagerando. Es muy loco, ¿eh? Pues se la perdieron. Es muy loco lo que estoy viendo aquí. Vale. Coge laca. Uno para tres. Poner un retake. ¿Se puede pegar tapitas? Había tirado la deagle para baitear, ¿no? Por si alguien sabría, supongo. Ah, no lo ve. Claro. Recoge la deagle. Qué asco de aquí. Ahí está. Ya le he reportado por Warcraft, ¿te imaginas? Nada, le he intentado. 11-10. Bueno, al menos recoge el arma. Intentará quitar. ¿Qué va a hacer esto? Ah, imposible. Suca. Vamos a ver el siguiente. 11-10. Buena torta. No podía hacer más. 11-11 será esto. Joder, sí que se la ha complicado, ¿eh? Me gustaría tabular para ver cómo van los enemigos porque no puedo hacer más, ¿no? Vale, se reposiciona. Tiene uno en side, se lo hace. Tiene otro. Lo que me gusta de Moresi, tío, es cómo él espera a que los rivales tomen la acción y él está preparado. No sé si me explico. Bien. 12-11. Otras rondas ahora en 6-6. 49 pasos, ¿eh? Hay overtime. Y mínimo son 6 rondas. Puede ser, lo dicho. ¿Cuántas son? 30 rondas me lo creo. Pero hacerse el 50 kills en 30 rondas es loco. Muy loco. Que fijaros. Fijaros cómo va. 7 ronda. Yo creo que incluso va a ser en menos. Vale. Pero el en que tienes una... Lo tiene muy crispy, tío. Ahí se le ha liado un poco. Por hablar 46 kills en 27 rondas en este momento, ¿eh? La número 28. Vamos a ver. Tienen que meter 3 rondas seguidas, ¿no? Para acabar con la partida. A ver qué hace. Vale. Ah, no. Que hecho llevan 15. No, no. Llevan... Ah, no. Hay otro overtime. Hostias, entonces sí se alargó la partida, ¿eh? Doble overtime. Ah, no. Que acaba la partida y pierde. Oye, oye. Ya me jodería hacerme 49 kills encima perder. Pobrecito Monesi. Pero, oye, la partida ha sido espectacular. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.